y tiene además a digámoslo así muchos representantes que se encargan de que sea uno de los eventos más importantes aquí en españa entonces que trasfondo yo sé que hiciste muchas investigaciones porque es eso que veo tus vídeos y son la gloria y sé que hiciste muchas investigaciones sobre la semana santa dime qué nos puedes decir de la semana santa que es lo oculto bueno esta celebración la semana santa la crearon para absorber energía de adoración hacia el egregor que crearon sobre la persona de jesús que sé que existió pero lo lo modificaron todo todo lo que hay alrededor de jesús para crear estas fechas y absorber la energía de adoración de la gente y de sufrimiento porque en semana santa siempre nos presentan a un jesús que martirizado lleno de heridas flagelado crucificado sufriendo etcétera no entonces te lo están mostrando de esa manera porque subconscientemente subliminalmente están diciendo que el que quiera hacer lo mismo que quiera liberar almas que quiera liberar espíritus gente que está aquí atrapada le va a suceder lo mismo que le sucedió a jesús lo van a eliminar entonces ellos la técnica que utilizan es que cuando pillan a alguien así cuando descubren a alguien así que está liberando almas que está liberando a mucha gente en este planeta prisión lo que hacen es eliminarlo y luego además utilizar esas imágenes de sacrificio y tal que hacen además sacrificio ritual como algo que tenemos que hacer para llegar a la liberación o sea el sufrimiento no el martirio que mediante la sangre llegarás a la liberación y es que lo que hacen es eliminarlos porque están obstaculizando su plan el plan del planeta granja prisión para absorber energía realmente es que lo que estás diciendo tiene todo sentido porque ellos incluso van llevando todos los los diferentes santos y así también cargan que hoy estuve viendo en la procesión como diferentes guardias civiles y también están todos allí presentes miembros de la familia real y aparte también los legionarios estaban llevando al jesús y luego lo aupaban como realmente es lo que tú estás diciendo están haciendo el hecho de que muy bien vamos a poner aquí el sacrificio de jesús todo lo que pasó y realmente es algo que cualquiera de nosotros que estés poniendo la verdad o tratando de mejorar este sistema socioeconómico corrupto pues digámoslo así podría pasar si no les interesa a ellos lo que estás hablando claro claro te lo están poniendo ahí como una advertencia pero subliminalmente claro esto la mayoría de la gente no lo comprende no porque están están cegados por la religión y por la persona de bueno por el egregor que crearon de jesús no y cuando dices esto ya está ya saltan porque estás tocando algo íntimo de ellos algo importante para ellos lo que tú dices no lo del primado negativo estás tocando ahí la fibra y cuando cuando dices esto la explicación real de todo esto que no es sino para para absorber energía de adoración y para advertir al alma de quien venga aquí para liberar gente o sea como diciendo que no lo repitas porque te va a pasar lo mismo es como en la edad media que ponían a los ajusticiados en la entrada de los pueblos y tal para que la gente antes de entrar viera que qué es lo que te pasa si incumples las leyes esto es a nivel ya espiritual no lo de jesús te lo presentan crucificado todos los santos martirizados el sufrimiento es que es verdad incluso con eso que hacen de que se pegan latigazos y todo es verdad y al final como demuestro mi devoción sufriendo y realmente están confirmando lo que tú dices todos estos seres de otra dimensión sean arcontes o no se alimentan de esa baja vibración y cuando tú te estás martirizando los estás alimentando a raudales entonces imagínate esta semana o este mes en todo el planeta la energía que se está emanando durante esta semana sobre todo en todo el planeta que la gente allí que se dan latigazos y tal otros se crucifican realmente también y ese sufrimiento y esa devoción y la gente sobre todo los ve llorando muchísimos es lo que estaba pensando llorando muchísima gente se pone a llorar y dices es que están al final es que recopilando toda esa energía del sufrimiento no son estúpidos y al final las administraciones públicas están fomentando esto claro porque lo saben realmente aunque no lo sepan conscientemente inconscientemente ya lo saben que tienen que fomentar todo esto tienen que fomentarlo hay algunos que no saben por qué lo hacen pero lo tienen que hacer por herencia no porque ya le viene de herencia y tal que le han dicho que que hay que celebrarlo de esa manera y tal y cual pero fíjate como el sistema como lo apoya como todo todo el dinero ahí las religiones porque es por eso para emanar esa energía de adoración y de sufrimiento y de fervor religioso hacia estas entidades parasitarias lo interesante de todo esto es que si nos damos cuenta aparte de todas estas procesiones y que además la larga en una semana que no son estúpidos no te lo hacen un día en varios para recopilar muchísimo más sufrimiento es el hecho de que al final incluso hacen como competición entre unos y otros aves porque son diferentes procesiones que llevan a diferentes santos o de diferentes lugares y a ver quién es el que más devotos tiene a ver cuáles son los que más están ahí llorando y todo cuando lo ves desde otra perspectiva nosotros lo estábamos pensando y hablando hoy y es el hecho de que si tú miras esto como algo cultural y bonito que viene de antes me parece perfecto y yo claro que me gusta ver estas tradiciones y demás el problema es lo que llevan de trasfondo la realidad de esto es como la realidad de halloween algo y no es el día de la fiesta de los disfraces es todos los rituales y sacrificios que hacen ese día entonces todo tiene un trasfondo muchísimo más profundo y el hecho es que para mí en base a tu conocimiento quería preguntarte tú crees que dependiendo de a qué entidad o santo estén adorando están alimentando más a un ser u otro de otra dimensión claro claro lo que al final se lo reparten no toda esa energía en los pero sí que también tienen entre ellos o sea discusiones y tal a ver quién consigue más cantidad energética no más cantidad más alimento porque al final es eso que se quieren contra más alimento tengan mejor por eso crean sus movimientos y tal sus religiones desde la antigüedad estos dios bueno estos seres estas entidades parasitarias para alimentarse a ver quién adquiere más alimento hay una cosa interesante de todo esto y lo hablaba yo con un amigo el otro ellos pueden almacenar esta energía es decir si no la consumen toda en el día cuando se está generando tienen capacidad de almacenarla como vimos en el primado negativo por ejemplo de monstruos ese sea que albergaban toda esa energía del miedo de los niños en un recipiente claro ellos también pueden almacenar esa energía por eso están los lo que yo llamo comer comer comeros energéticos que son los egregos la acumulación esa de por ejemplo en una iglesia en una catedral donde se reúne mucha gente para enviar esa energía de adoración allí crean sus reservorios energéticos sus comederos y ahí pueden ir y alimentarse en de esos comedores de esas acumulaciones de energía no bien por ejemplo en campos de fútbol o en conciertos o en es que hay diferentes categoría cata o sea están catalógados de diferentes joder diferentes emociones y tal ellos se alimentan por ejemplo las iglesias catedrales y sitios religiosos es energía de adoración, por ejemplo en campos de fútbol y tal esos son de fervor de exaltación es otro tipo de energía en lugares de conflictos en diferentes partes del mundo que dices pero ¿por qué siempre hay conflictos allí en esas zonas? porque hay portales además hiperdimensionales por donde pueden acceder esas entidades acceder, entrar y salir y también se acumula un tipo de energía en esa zona en cada lugar ellos lo van Música Música Música